Brindemos por todo el dinero que hacemos, brindemos por los carros que tenemos Dímelo mi gente, desde hace bastante tiempo he visto que les llama bastante la atención a ustedes tanto en redes como aquí en YouTube, lo que viene siendo el tema sobre qué ha pasado con Anuel AA y diferentes artistas y personas del género, sobre todo personas que eran reales a él, que eran muy buenos amigos y ahora por diferentes razones están enemistados como ha pasado con Tempo, Cosculluela, J Balvin parece que Almighty, entre muchos otros que realmente nunca han quedado bien claras las razones de por qué ocurre esto siempre dicen, es que me decepcionó, él no es real, ya no es humilde pero realmente no explican mucho más a fondo como que ok, pasó esto, esto y esto y por eso ya no somos amigos a pesar de que mucha gente dice eso, también lo hemos visto muy pegado con otros artistas como Larry Over, Bright Diago, Darell, Arcángel, Bad Bunny, Casper con los cuales mantiene una relación súper buena y que siempre que les preguntan de Anuel da una referencia positiva pero desde un tiempo para acá los veo un poco como angustiados sobre la relación entre Anuel y Ozuna muchos de ustedes los que me preguntan seguido sobre, hey, por qué no se han visto, hey, algo raro está pasando desde que salió Anuel por primera vez en 2018, Ozuna siempre ha estado presente, siempre ha sido una persona leal se podría decir que parecía que fueron los mejores amigos, pero más o menos desde noviembre o un poco antes se les ha visto extraño, por ejemplo, no sacaron su álbum en colaboración que se iba a llamar Los Dioses no se le ha visto más a ellos dos juntos y claro, uno puede decir, es que están ocupados, es que no se han podido organizar pero literalmente han estado en el mismo lugar, el mismo día, a la misma hora como en los premios Lo Nuestro o en el Calibash y ni siquiera ha salido una foto de ellos juntos, alguna historia de que ellos dos están cerca o videos de los dos, nada de nada antes de seguir, se me había olvidado comentarles que encontré un tema que me gustó bastante en SoundCloud se llama GTA 9 del pana Flint el Rocket es un trapero en crecimiento que le está metiendo bien duro inclusive se los recomendé por la comunidad y en Instagram los quiero invitar por acá a que vayan a SoundCloud, lo escuchen y lo apoyen les estaré dejando el link en la descripción y en los comentarios para que vayan a oírlo, que la verdad trae un material bastante bueno Continuando con este tema de las redes yo no soy una persona que se fije mucho en si un artista sigue al otro o no pero sé que muchos de ustedes sí y me han dicho que Anuel no sigue a Ozuna pero Ozuna sí lo sigue a él, es una cosa súper rara estos rumores realmente vienen desde hace mucho tiempo para acá pero me recuerdo que cuando estaban comenzando a Ozuna le preguntaron qué opinaba de Anuel y Karol G sobre qué pensaba, de su relación, etc. y él contestó de que era muy amigo de ambos y que ojalá le fuera muy bien concluyendo un poco con esto podemos ver que sí, efectivamente algo raro está pasando pero como ninguno de ellos ha hablado o alguien cercano a ellos ha tirado alguna puya no podemos confirmar nada si alguien les dice sí están peleados o si alguien les dice no, no están peleados realmente les estarían diciendo media verdad porque las dos opciones están ahorita puestas en la mesa solamente falta que las confirmen me preguntan a mí, yo no creo que estén peleados desde hace mucho tiempo Anuel y Ozuna han demostrado tener una amistad muy fuerte pero al mismo tiempo no les voy a negar que está muy raro que ya no se la pasen juntos o que estén en el mismo sitio y no salgan fotos o vídeos de ellos dos o algo que ni siquiera graben ellos que grabar a alguna otra persona que estuviera ahí que sí, miren un vídeo de Ozuna y Anuel saludándose pero bueno, se los dejo al criterio de ustedes y quiero que me lo dejen en los comentarios si ustedes creen que Anuel y Ozuna están peleados o si creen que no no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones si eres nuevo al canal o ves mis vídeos pero aún no estás suscrito ya que eso nos ayudaría bastante a seguir creciendo el canal y llegar ahora a la meta de 300.000 suscriptores que falta muy poco gracias por ver el vídeo Trapetón en la Casa Trapetón en la Casa